Bienvenidos, curiosos marqueteros, emprendedores y CEOs. Pues bueno, ya el viernes pasado os dijimos que cada viernes íbamos a hacer una selección de los mejores productos digitales que habíamos visto a lo largo de la semana en Product Hunt y aquí venimos un viernes más, así que hoy traemos además un montón de cosillas súper interesantes que han aparecido a lo largo de la semana, así que empezamos rapidito, ponemos la carátula y nos vamos con ello. ¡Gracias por ver el video! 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 Otro de los productos que nos hemos encontrado ha sido AppViral, ¿vale? Que básicamente, pues bueno, es una manera de aumentar muchísimo tu lista de email, ¿vale? Entonces, lo que vas a encontrar con AppViral, pues es un maquetador de landing page y es muy, muy potente y además vais a poder al final, vas a poder coger y hacer unos captadores de datos tremendos para convertir tu contenido o el tráfico desde donde lo lleves en tu lista de leads de marketing, ¿vale? Por lo tanto, si tú estás trabajando, por ejemplo, en sectores B2B, Business to Business, ¿vale? Y necesitas gestionar un montón de captación de leads de datos, pues es una herramienta tremendamente ágil y rápida, ¿vale? Muy, muy recomendable, con unos diseños muy atractivos, muy fácil de implementar, muy intuitiva y nos ha gustado muchísimo la propuesta, de hecho, nos ha gustado a nosotros y le ha gustado a muchísima gente dentro de ProductHunt que ya veis que tiene 691 AppVotes, ¿vale? Así que lo ha petado fuerte esa semana Otra de las cositas que nos ha gustado muchísimo, ¿vale? Nos ha gustado muchísimo este plugin específico para WordPress Entonces, si trabajáis algún tipo de e-commerce en el cual la realidad aumentada creéis que es un plus a la hora de vender vuestros productos, pues este es vuestro plugin, ¿vale? Nos ha gustado mucho la forma de implementarlo, cómo se engancha muy bien a WooCommerce a diferentes plugins de e-commerce dentro de WordPress, ¿vale? Y cómo la visualización que te da luego de la AR, ¿vale? Tenéis en la propia página web muestras, etcétera, con vídeo y muy chulo Recordad que todo esto lo enlazamos en la descripción del vídeo, ¿vale? Pero nos ha parecido una pasada y desde luego, bueno, ya sabéis que nosotros tenemos el e-commerce a las velas Pues ya veremos si para este en específico tiene mucho sentido o no tener una realidad aumentada, ¿vale? De las propias velas, pero para otros e-commerce de clientes sí que nos va a venir realmente bien Nos ha gustado mucho la propuesta de este plugin Otra cosita interesante, siempre nos gusta traeros sitios donde podéis captar negocio, ¿vale? Y en este caso no es tanto captar negocio, bueno, que también podría ser, ¿vale? Cómo captar gente que trabaje para vosotros Se trata de Greenhouse y es un marketplace de profesionales en el continente asiático, ¿vale? Por lo tanto puede ser súper interesante si estáis interesados en trabajar en el continente asiático O si realmente hay una oportunidad de mercado porque los precios de los profesionales allí Son muy competitivos respecto a los precios que podamos tener en España, en Europa, en Estados Unidos En el mercado anglosajón y en el mercado latino, ¿vale? Pues puede ser muy interesante tener presencia aquí A una mala lo de siempre Si conseguís haceros vuestro perfil, pues bueno, es un marketplace Seguro que podéis sacaros un enlace interesante que potencia vuestro SEO En el caso de que tengáis una página y estéis ofertando servicios profesionales Y bueno, para los que seáis SEOs, pues si os digo TLDR Estoy seguro que os suena muchísimo, ¿vale? Pues esta herramienta nos ha gustado mucho Básicamente tú le subes un contenido, una URL, una página Y automáticamente te va a generar un resumen, ¿vale? Aquí lo veis, metes la URL o metes el bloque de texto Y automáticamente te va a hacer un resumen, ¿vale? Entonces está genial, ¿vale? Nos ha gustado muchísimo Si andáis curando contenido, si andáis consumiendo mucho contenido Porque os estáis informando de un tema en concreto Pues os va a ayudar a ahorrar muchísimo trabajo, ¿vale? Porque al final os va a seleccionar la parte más importante de algo Y os vais a informar con esa parte Lo negativo seguramente es que estará súper optimizada para el idioma inglés Y supongo que meterá bastante la pata con otros De hecho, no sé ni siquiera si tiene más idiomas que el propio inglés Pero bueno, en principio el concepto nos ha gustado muchísimo ¿Vale? Casi que os lo lanzamos por ahí Más cositas Raribol, ¿vale? Raribol Estos días si me seguís a mí, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter y demás Habréis estado escuchándome hablar muchísimo de NFTs Que son los tokens no fungibles, ¿vale? Esto tiene que ver con la red blockchain Tiene que ver con el mundo de las criptomonedas Y bueno, simplemente deciros que tiene que ver sobre todo Con una serie de cosas que son coleccionables Donde evidentemente puede entrar todo el tema del criptoarte Se está moviendo una auténtica salvajada de dinero con estos temas Y bueno, pues Raribol es un marketplace específico de NFTs Es decir, si tú tienes cosas que sean coleccionables Y las tienes tokenizadas Como NFT, como token no fungible O tienes obras de arte digitales que quieres subir y tokenizarlas Mintearlas es el término correcto, ¿vale? Pues en Raribol es uno de los marketplaces importantes Y evidentemente, como con todo lo que hacemos Si detectamos una oportunidad de negocio O verdades oportunidades Siempre intentamos testearlas Experimentarlas en nuestras propias carnes Pues ya os puedo avisar que el proyecto de este mes Seguramente sea específico de NFTs Porque nos ha llamado mucho la atención Otras cositas Nos gusta siempre muchísimo Todo lo que tenga que ver con la generación automática de contenido Vía inteligencia artificial En este caso, KafkaE Que es una herramienta, es una inteligencia artificial Para generar textos Nos ha gustado, primero por el nombre, como no Por la referencia del autor Pero luego, en concreto, nos ha gustado Que está muy enfocada a SEOs ¿Por qué? Porque tú puedes elegir directamente un nicho temático Y a partir de ahí te empieza a generar el texto Por lo tanto, está genial esta idea Seguramente funciona tremendamente bien en inglés Y falla bastante en el resto de idiomas Pero bueno, si trabajáis nichos en inglés O queréis testearla Pues está interesante Y otra inteligencia artificial Para generar textos también en automático Pues es Thunder Content ¿Vale? Que como veis, pues ya ha sido probada En diferentes empresas de bastante renombre Y bueno, pues lo mismo Estas inteligencias artificiales Para generación de textos Normalmente suelen aportar pequeños textos Bastante buenos para copywriting y demás Están haciendo un trabajo muy bueno Para textos más completos, más largos Es bastante más complicadillo Pero bueno, también nos ha gustado el concepto Y como la venden Aquí sí que veis que tenemos diferentes idiomas ¿Vale? Entre ellos el español Y que te vienen con sus ejemplos Así que bueno, testearla Y ya sabéis, nos dejáis un comentario Si la habéis probado y está genial Otra cosa interesante I-Level ¿Vale? I-Level directamente ¿Qué es? Pues es una red social Para los trabajadores de un equipo ¿Vale? Es decir Pues que Tienes a un equipo de trabajo Y tampoco os interesa relacionaros A través de Facebook A través de Twitter A través de LinkedIn A través de TikTok A través de Instagram De todas las redes sociales grandes conocidas Pues bueno Pues con esta herramienta Puedes generar tu red social propia Con tu equipo de trabajo Y al final Pues bueno No andas compartiendo hacia afuera Sino que tienes un entorno propio ¿Vale? Social Entre tu equipo de trabajo Tus compañeros y demás El concepto nos ha gustado mucho Más que nada porque Porque hemos trabajado Con redes sociales propias Para cliente Y Pues yo que sé Inteligencia competitiva Investigación de mercado Benchmarking Para ese tipo de cosas Hemos hecho redes sociales Personales para empresas Y han funcionado Han funcionado interesante Pues bueno Con esto ya tenemos directamente La opción de contratarlo Sin tener que programarlo desde cero Otra herramienta muy interesante De una inteligencia artificial Aplicada sobre temas de textos Pero esta vez No son para redactarlos Es simplemente para transcribirlos ¿Vale? Y esto os puede ahorrar Una barbaridad de trabajo ¿Por qué? Porque vais a poder coger Subir un audio vuestro Y que directamente La inteligencia artificial Auténtica Ninja de la transcripción Os genere el texto Por lo tanto Si hacéis contenido en podcast Si hacéis contenido con voz Y queréis luego transcribirlo Para meterlo en un post Pues os puede ahorrar Un montón de trabajo Lo mismo si hacéis luego Temas de subtítulos ¿Vale? Otra recomendación Muy interesante Que hemos encontrado En Product Hunt esta semana Otra cosilla interesante Book Loop ¿Vale? Book Loop es una herramienta ¿Para qué? Para la organización del contenido Y esto es algo que está Súper en boca De todo el mundo ¿Por qué? Porque cada vez tenemos Una infoxicación Mucho mayor ¿Vale? Yo personalmente Trabajo muchísimo Con la carpeta De guardados de Telegram A su vez La carpeta de guardados De Twitter Luego tengo Fitly Donde meto Donde meto Todos los RSS Y luego tengo Google Keep Donde también apunto Enlaces y cosas interesantes Que encuentro por la red Y al final es una auténtica Salvajada de información Que lo más seguro Es que la mitad de ella Ni siquiera vuelva a ser Constituyente de que esté ahí ¿Vale? Pero bueno El caso es que Pues con Book Loop Tenemos una manera Bastante visual De organizar los contenidos Que nos vamos a encontrando Desde diferentes fuentes Y bueno Pues puede ser utilizada A modo de second brain ¿Vale? De segundo cerebro ¿Para qué? Para ir guardando Toda la información De interés Que nos vamos encontrando Cuando navegamos por la red ¿Vale? Que evidentemente Pues puede ser personal Puede ser académica Puede ser de temas de trabajo ¿Vale? Así que está Bastante interesante Otra cosita interesante Que hemos encontrado Milk Video ¿Vale? Últimamente se están haciendo Muchísimos webinars Entonces estos webinars Con esta herramienta Automáticamente Te permite editarlos De una manera rápida Y generar un vídeo Que sea vistoso Que sea interesante ¿Vale? A partir de los propios webinars Entonces es una manera De editar webinars Muy muy rápido Nosotros en el equipo Miquel Mi socio Se pasa muchísimas horas Trabajando sobre webinars De clientes Editándolos como vídeo Para que luego sean Utilizados Subidos a redes Yo que sé Cortados Para sacar píldoras De valor Para contenido social ¿Vale? Pues con esta herramienta Que evidentemente Vamos a trastear con ella Pues ese trabajo Seguramente Nos resulte mucho más Productivo y rentable Otra más A.kin ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues bueno Una de las cosas Que nos gusta muchísimo Ya sabéis Es el tema De El análisis de datos La visualización de datos Pues nos ha parecido interesante La propuesta Tanto de diseño De la propia web Como el concepto De la propia herramienta ¿Vale? Que es a partir De personas normales Evidentemente Segmentarlas Generar al final Pues gracias a su inteligencia artificial Diferentes fuentes de datos ¿Vale? Y utilizarlas Para obtener información A partir de ellas ¿Vale? Entonces bueno Es una forma De entrar de una manera Bastante sencilla Bastante intuitiva En el tema Del tratamiento de datos ¿Vale? De la captación de datos De la segmentación De la misma Y de sacar información A partir de ellos Interesante también Una última Bueno una penúltima Porque para el último Os dejo lo mejor ¿Vale? La última Pues bueno Es Failory Desde aquí Un saludo A dos compañeros De la comunidad Shading Away Que son las dos personas Que están detrás De este proyecto ¿Vale? Y bueno Pues está Genial Porque básicamente Como veis Es una newsletter All in one Para fundadores De startups ¿Vale? Una curación De contenido Muy potente ¿Vale? Si leéis IndieHackers Si leéis Publicaciones Donde diferentes Fundadores De proyectos Solo Preners Y demás Están contando Sus experiencias Pues Failory Es como una curación De todo este tipo De informaciones Para meterte En una sola newsletter Desde luego Yo que soy un adicto Al consumo De diferentes newsletters Y tengo la bandeja De correo Totalmente petada Pues aquí que voy a meter Mi correo electrónico Y me voy a suscribir Porque me resulta Súper interesante Además de esto Pues ya sabéis Desde en su curación Van a tener entrevistas Post de blog Podcast Y demás ¿Vale? Y la última Porque la semana pasada Estuvimos hablando De una herramienta De dibujar icebergs Pues bueno La han avanzado Y tenemos otra propuesta Con el tema De los icebergs Justo la semana pasada El compañero Bruno Ramos Nos dijo Que qué pena Que no habíamos cerrado El vídeo Dibujando icebergs Entonces os traemos esta Que os la enlazaremos Y la parte chula Es que tú puedes elegir Aquí un país ¿Vale? En este caso Vas a elegir España Y directamente Nos lo genera Y vamos a poder Empezar aquí A ver cómo flota El país ¿Vale? Le podemos decir Que pues bueno Que tenga diferentes formas También El iceberg Y vamos a ver Realmente Cómo este iceberg Pues enseña la punta Y el resto ya sabéis Que está por debajo Interesante también Y como veis Pues tenemos Diferentes formas Un elefante Un estegosauro ¿Vale? Así que podéis jugar Con los perfiles De diferentes países Del mundo ¿Vale? O podéis jugar Directamente con formas animales O podéis empezar A dibujar Un iceberg ¿Vale? Y entonces Lo genera Y os lo deja ahí Flotando ¿Vale? Está Está interesante Luego también podéis Directamente decirle Que os cambie el fondo ¿Vale? Le podéis generar también Las fuerzas ¿Vale? O le podéis decir Que se derrita Que se vaya derritiendo De manera lenta Que se derrita De manera muy rápida ¿Vale? Y entonces Pues bueno Vais jugando Aquí tenéis el porcentaje De cuánto se va sumergiendo A medida que se Que se va derritiendo Nos ha gustado Este avance De estos Simuladores De icebergs Y bueno De una manera entretenida Si queréis perder un poco El rato en la oficina Mientras os tomáis un café Pues empecéis a Trastear con esta cosilla Recordaros Enlazaremos todo En la descripción Todas y cada una De las herramientas Que hemos ido poniendo Y bueno Si nos queréis Dejar un comentario De cuál ha sido La que más os ha molado O si habéis trasteado Con alguna de ellas Y tenéis algún tip Alguna clave Algo que nos queréis comentar Pues ya sabéis Nos dejéis un comentario Si os molan Estas reviews De toda esta curación De productos digitales Potentes Que van apareciendo A lo largo de la semana En Product Hunt Darle like Compartir Comentar Y sobre todo Suscribiros al canal Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!